Hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones, hay que poner una puntuación, tener muy buena melodía, pero es más, nosotros, bueno yo no me sé esa canción, si me hubiera inventado la misma estrofa al principio y hubiese creído que era la misma, si exactamente, la capacidad de poder levantarte a pesar de que te cometas un error y salir adelante no la tuviste, te dejaste caer, te abandonaste y esta vez perdiste, para mi Un 6 Un 6 Vamos a ver, que dice usted, la voy a dejar pasar o también se va a parar por esta No pasas, para mi no pasas Lo más grande para mi en esta situación Es que yo pensé que iban a cantar el rap de Chupamela El rap de Chupamela Ya ha salido mejor Si, definitivamente Creo que ese que lo sabes más, tuviera salido mejor Gracias, gracias, gracias Pero en lo poco que pude escuchar, estuvo bien, solo que tuviste mucha inseguridad Estuviste muy nerviosa y uno si quiere llegar a las ligas muy altas, tiene que saber controlar tus nervios Y si, quizás esta sea una de tus primeras veces cantando en frente de este Público selecto Sí, de este Maravilloso público Sí Así, hombre No te voy a preguntar eso En esa hora, yo digo que es suficiente Bueno, era menos de una hora, creo Sí Pero creo que era suficiente para recordársela, aunque pauses un poquito O tomar una decisión, esta voy a cantar y esta voy a cantar, pero ir a improvisar aquí a la hora que, no, que es eso Y que yo nunca aprendo canciones Sí, siempre es bueno tener un plan B, pero tenías a los dos como plan A Entonces eso no te sirvió mucho Creo que solo hubieras aprendido una canción y te hubiera salido bien Ajá Pero como te aprendiste las dos Trató, trató, no es que se aprendió, trató Ah, sí, como trataste de aprender las dos, no terminaste una Ajá Tenías la oportunidad, pero no, no lo hiciste Esperaba más de ti Y no sé ustedes, pero yo no creo que pase Porque esto es inaceptable que no te sepa la canción Y los nervios también es una parte grande del canto Porque si tienes muchos nervios no puedes cantar Entonces, para la próxima te voy a decir que aprendas a controlar tus nervios Y que solo practiques una Y cuando ya sabes que ya practicaste esa y ya te va a salir bien Trata de armar un plan B Así que yo con eso te doy siempre Siguiente Ok, vamos a ver Rosy Mira, Betsy Ibas empezando bien Con la primera canción que seleccionaste Empezaste, pero de bien So ahí, como hubieras tomado como la Su culpa es Como dijo Alejandra Te hubieras quedado con no eres el error que ella había hecho Lo primero que fue Mira, ya te lo dije, no hizo caso para nada Es que es lo que pasa aquí con usted, si está en la parte de abajo, no se me va a contagiar eso Segura ¿Qué? 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 Es que si yo hubiera seguido Lo primero Si tuvieras Tu escolista para ti Yo hubiera seguido La porque ibas muy bien Y te voy a decir Si tienes una voz Muy bonita Afinada también Lo único Lo único Es que no sé por qué Tienes nervios O una inseguridad No sé por qué Es que en la noche en la noche le agarran mucho a la locura es normal entonces es normal tengo una ansiedad y lastima ya lastima que no pudiste terminarla porque ibas muy bien hasta la segunda también tu tono, tu tono pero pues no, ni una ni otra pero pues si perdiste muchos puntos pero piensa en eso y trata de controlar esos nervios porque no es necesario porque cantas muy bien si yo no se porque la inseguridad de ella se canta super bien porque hasta esa canción que estaba cantando y cuando la la parte alta y se le dejaba el micrófono como tenía que ser y le salía super bien y y a mí me cuesta vestirme aleja la cámara aleja la cámara dice trata de controlar el nervio vaya entonces que puntuación le da Rosy que opina usted de esto se sienta decepcionado como todos los demás sinceramente la verdad me llevo mala expresión porque mala impresión ajá yo no esperaba esto de la vez no yo ya me esperaba una visión si es posible un wow un boom un boom que es la primerita que ella cantó ajá como la primera o si es posible está más mejor si si me miraba yo que ella iba a cantar pero la cantió porque tal vez se agarró por aprenderse la dos de un solo ajá y a la hora de pasar y se ayudó entre confuso de cual agarró la una la otra hasta que se confundía con una y la otra como no la podemos nosotros quizás cantaba hasta de la otra un pedazo de la otra agarró la una medio le empezó no la puede iniciar la otra le preguntó tal vez a la hueva y ahí fue donde por querer cambiar más que estaba nerviosa por todo todo eso se le olvidó ajá la canteó mi amor eso es normal los jueces así le llaman mi amor eso le pasan participar bueno uno a cero no pues me voy decepcionado ok si 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 bueno pues le voy a dar mi puntuación tal vez si ya miren tal vez si niega a pasar le voy a dar consejo que 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 se aprenda sobre mi canción y que esté decidida cuál va a cantar si si niños ey cállese ajá y que ella no se sienta nerviosa porque esos mismos nervios que ella le dio fueron a los que a ella le llegaron a causar más eso para que ella no se turdiera de la mente a mí en muchos escenarios me ha pasado eso ok si nada es mentira cuando está nervioso es peor todavía cuando está nervioso dios mío se llamaba uno se llamaba bien bueno pues un cinco ay dios mío ay dios mío que siente Bessy tranquilo no sinceramente por más sarcástica que era decir y gracias a dios que ya salí todo yo sé que tu mente es mente de ganadora y no te das por vencida así como así y y ser la peor evaluada de la noche yo creo que o sea eso para Bessy y Ramos no es nada normal pues y sabes cuál es lo peor sabiendo que tienes la capacidad hija porque tu voz está muy bonita no porque fíjese que para ser mi primera vez porque yo pensé que la voz de hierro y yo pensé que la vez iba a ser un boom es cierto que si tuviera seguido hubiera entonado la misma la misma frase a usted le hubiera digo perfecta si porque usted se quedó mejor de un solo y se quedó con la misma pero es que la norma ahí se equivocó se le borró unos pedazos de la canción y otros que casi nadie lo notó y ella se quedó pues sí porque si no no sabe la canción y cuenta y más que los jueces creo que ni saben las canciones el pop que va a saber de qué canción estaba cantando así me voy me equivoqué en la canción y la volví a detallar como si pero es que de mi parte yo voy feliz aunque no haya pasado ni nada de eso pero voy feliz porque yo nunca en mi vida había tenido esta experiencia de cantar en una tarima así y cantar frente a alguien más y ese que no y ese que no que no no hablo de eso sino que yo soy y lo soy sincera yo soy tan segura o sea insegura de mi misma porque porque yo soy tan insegura o sea de cómo me visto de cómo me veo de cómo yo canto muchos me dicen o sea sí por ejemplo ustedes que me han dicho o sea que hoy está esto del evento de que canto y toda la cosa yo sé que muchos me dicen a mí mira tiene bonita voz y toda la cosa yo no me considero como bonita voz y que soy capaz de hacer eso la verdad que la verdad que íbamos y yo creo que no sé quién echó la sal que dijo llegamos a un tope creo que Chugar fue lo que dijo íbamos bien y aquí con Alejandra llegamos a un tope y la Alejandra tope y la Bessy tope solo falta la mera estrella o sea las tres mejores y la última abuela estamos dejando lo mejor de último para que nos venga a decepcionar de esta manera que barbaridad la verdad que una o sea yo me siento decepcionado de verdad porque esperaba más de la Alejandra y más de la Bessy y más de la Bessy si sí 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 la Bessy vino aquí desde que vino vino con la mentalidad de yo no quiero avanzar la siguiente ronda y la Bessy ahorita que estaba ahí como gracias a Dios pero yo sé que por dentro le remuerde y siente por qué no lo hice bien por qué no canté la otra canción porque después de esta ronda después de esta ronda va a haber un descanso como para poderte prender una canción o sea si vos hubieras avanzado en esta ronda hubieras tenido qué sé yo una semana un día dos días lo que sea para aprenderte una canción nueva y venir fresquecita para todo ajá no para todo pero bien ojalá que dejamos a la mejor pero que no nos vayamos a ir con la nueva versión vaya pase por favor chicle